¡Hola cabros! ¿Cómo están? ¡Un saludo gigantes para todos y para todas! Casi voy de la mesa, weón. Cabros, 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 cabros. Fui a pudro dar la obra a Ciudad Portual porque había que seguir por la ruta así de todo. Apadonado de mierda. Porque tenemos que ir al tercer gimnasio a Ciudad Malvalona, así que weón. Vamos para allá. Vamos a ver si esta ruta nos apareciera. Así es que nos aparece un Pokémon de tipo salvaje sin el Pokéhex. Esta es la ruta de las bicis, pero no tenemos una bici todavía, por ende no la podemos tomar. Así que a tomar por culito. Miren, vamos a entrar aquí. Y el tipo nos va a decir, ¡eh! ¿No tienes una bici? No puedes entrar a pie en el camino de bicis, puede ser peligroso. Vuelve con una bici y te dejaré pasar. Así que nos vemos, no podemos ir por acá. GG, weepi. Pero sí podemos ir por aquí. Y ojo que... ¡Uh! Esto no lo había visto. Si tiramos recto por aquí, veremos el Monte Cenizo al pasar la ruta 110. Es un buen trecho. Oye, como Ciudad Malvalona pilla de camino, propongo hacer un descanso cuando pasemos por allí, ¿vale? Secunda la moción, dice el otro. Ok, van a estar ahí dando problemas. Así que, atentos, cuidado que se nos viene... ¡Uh! ¡Combate! Pokémon, ¿quién está de primero? Tengo a Javik de primero. ¡Ojo que levelé! Javik quedó al 20, Mauro al 19. Es todo lo que pude hacer con el escaso tiempo que tenía en este momento. Veamos. Voy con Capitán Blue de primero, porque vamos a aprovechar de que intimida. Así que lo vamos a tirar de primero al Capitán Blue. Y ojo, que el siguiente líder de gimnasio tiene su Pokémon más alto a nivel 21. Así que no nos podemos pasar del nivel 25, ¿ok? Onda, hasta el nivel 25 pueden quedar nuestros Pokémon. Más allá ya no puede participar en el combate contra el líder de gimnasio. ¡Ja, ja, ja! Iría al fin del mundo solo para fartar de Pokémon. ¡Vamos para allá, mocha, cabrón! ¡Mosha, mocha, mocha! La Pokéfana Isabel te desafía. Tiene dos Puchamón. ¡Plusle! ¡Ojo! Ojo que aquí tenemos debilidad, así que vamos a tener que cambiar a Capitán Blue. Somos voladoras, o sea, por todos lados nos pega. Así vamos a intimidar, aunque creo que esto pega más por el lado especial. Así que no sirve mucho esa intimidación. Veamos. Voy con Javik. Voy con Javik. Y que Javik pegue por el lado físico y fuerte. Ojalá no nos paralicen, Juan. Otra vez lo falla. Bien, espectacular. Vamos a pegar tumba rocas, obvio. Obvio que sí. Ofrenda lo falla. Tumba rocas. Bien. Le bajamos la velocidad. Y eso es bueno. Y ahora palmeo. Ofrenda lo falla. Sigue siendo más rápido que nosotros, Juan. Bien. Nos vemos. Oh, debilitadísimo. Debilitadísimo. Veamos. Un Minum. No, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Y vamos a pegar palmeo de primera. Vamos a ver qué tanto daño causa palmeo. Trapicheo, cuidado. Intercambio el objeto. Octivo. Tuve nuestra varia naranja, hijo de su. O sea, harina fina, Juan. Ya. Vamos con otro palmeo. Otra vez. No me molesta. De hecho, no me molesta porque voy a usar palmeo. Así que vamos, Minum. Para tu casa. Para tu casita. Ganamos 456 puntos de experiencia. Bueno, casi subimos a nivel 21 o 22, creo, con Javik. Ganamos sus buenas moneditas que las necesitamos. Nos gastamos bastante plata en el último lugar. Esta abuelita querrá pelear. No tengo bici, así que me voy a pasear por el camino de abajo. Ok. Aquí, casa treta. Casa treta. Tres pasos a la derecha y dos hacia arriba. Vamos a ver qué hay aquí. No me acuerdo. Había un evento pequeño aquí. Sientes que alguien te observa. Ok. Podríamos entrar por aquí, ¿o no? Es un pergamino. Uno, dos, tres. Aquí había algo. Yo sé que había algo. Pero no me acuerdo qué era, weón. ¿Eh? ¿Cómo has sabido que estaba escondido debajo de la mesa? Tú sí que eres listo. No me acordaba de eso, weón. No me acordaba de eso. Cuidadín. Soy el mayor misterio viviente de joven. Me llaman el maestro treta. ¡Jua, jua, jua! Encantado. ¿Has venido a aceptar el desafío de mi casa treta? ¿Ah que sí? Por eso te has presentado aquí, ¿no? Claro que sí. Pues tu desafío te aguarda. Pasa detrás de este pergamino para que dé comienzo. No te chates. Yo te espero en la parte de atrás. Pero antes de que te pongas mano a la obra, te lo advierto. Mis acertijos tienen su intringuilis. Procura no perderte. Bien. Tenemos un acuerdo de vida para excavar en caso de que nos perdamos. Pues eso, valor y el taurus. Yo te espero en la parte trasera. Ok. Entonces sabíamos que eran tres pasos a la derecha y dos hacia el frente. Así que vamos. Uno, dos, tres. ¡Ah! Pero aquí vamos a tener un problema. Nuestros Pokémon, de los que tenemos, creo que ninguno puede aprender corte. Nadie puede aprender corte. ¡Maldición! Vamos a tener que... Bueno, de verdad quiero ver qué hay aquí. Así que... Vamos a ir rápidamente, rápidamente a cambiar el Pokémon que tenemos como activo. De hecho, bueno, me duele un montón. Pero por el momento lo vamos a tener que hacer ya que corte una habilidad que debemos ocupar. Se debe ocupar bastante. Entonces, no hablo mierda. Vamos a sí o sí cambiar el Pokémon. Vamos a tener que meter a Andy. Sí o sí. Una y otra. Ven aquí, Andy. Movemos. Y ahí. Y nos vamos a la B. Bueno, la turrita. Sorry por la turrita, cabros. Pero es que quiero ver qué pasa en ese lugar, en esa casita. No lo recuerdo bien. Y no sé si me regalaban algo muy valioso. O si valía kilómetros de rajita. Bueno, aparecen unos Pokémon ahí. Y que te juro que me dan unas ganas meterme a revisar. Pero filo, ya estamos acá. Vamos. Agujero enorme. Sí, entramos. Vamos al corte aquí. La música, güey. Mocha. Me voy a hacer con la victoria gracias al movimiento corte que acabo de enseñarle a mi Pokémon. Vamos para allá, cabros. Vamos para allá. La chica Susana. Tiene un solo Pokémon. Un Gulpine. Ya, ok. Ok, ok. Capitán Blue. Está el 16. Ojo. Ojo, cuidado. Pestaña, esternón, ceja, guachalingo, chalón. Mordisco. ¿Cuánto le quita? No es lo suficiente. Bien, retrocedido. Eso es bueno. Siguiente mordisco. Y para su casa, se Gulpine. Necesito que... Capitán Blue empiece a prender nuevos ataques. Ya de ya. Le queda muy poquito para subir de experiencia de nuevo. Javi sube a nivel 21. Bien. Vaya, contigo no funciona. No. No funciona para nada. Vamos a abrir aquí. Ojo, para acá abajo no hay nada. No, nada. Aquí hay un objeto. Y me interesa. Galleta en lava. Bien. Me gusta. Vamos a ir por el otro. Hay varios objetos repartidos por aquí. Así que bien. Pueden ser muy útiles. Entonces, cortamos. De hecho, debería guardar. Vamos a guardar partida. Seguimos. Bien ahí. Mocha. Me duele la cabeza de pensar. Luchar cuesta menos trabajo. Vamos para allá. Mocha contra esta luchadora. Luchadora coral. ¿Qué saca? Un meditite. Bien. Bien. Genial. Mordisco le va a pegar mucho a ese meditite. Creo. Ah, no. Pero es lucha psíquico, creo. ¿No? Después. O psíquico lucha. No me acuerdo. Vamos a probar. Vamos a ver el tiro. Mordisco. Detección. ¡Qué querida! De verdad. Siempre ocupan detecciones. Tu hijo de su gran madre. Vamos a ver el mordisco. Sí. Uf. Normal. Y fue un criticazo. Retrocede. Bien. Mordisco de nuevo. Usa guante. ¿En serio? ¿En serio me va a dar la turra? Me va a dar la turra este hijo de su gran. Vamos de nuevo mordisco. Chao meditite. Bueno, de verdad. La turrita que dan. Nos vemos. Capitán Blue sube al 21. Que aprenda algún ataque. Por favor. No. No aprende nada. Esmeralda sube al 21. Bien. Quiero aprender golpe aéreo. Bien. Sí, 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 sí. Vamos a aprender golpe aéreo. Claro que sí. A la serie o doble equipo. Ataque rápido. Creo que le voy a sacar. A ver. Golpe aéreo está pegando. Es ineludible. Y pega 60. Y ataque a la cuenta está pegando. 160. Es lo mismo. Solo que este es ineludible. No. Imbécil. Quiero aprender. Ya conoce cuatro movimientos. Quiero sustituir. Ataque a la. Vamos a sacar a taqueala. Ya que es ineludible golpe aéreo. Así que bien. Hoy, minuto. Te hecha del video. ¿Cómo se pasa tan rápido? Vamos a ir a la pausa, cabrón. Vamos a ir a la pausa. Y volvemos inmediatamente. Pausa. 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 Control allá. Chicas y chicos. Su búsqueda terminó. Ha llegado. Japan Toy Box. Sí, chicos. La tienda de figuras coleccionables. Solo para ustedes. Al mejor precio. Busquen algo de Dragon Ball. Slam Dunk. Pokémon. O lo que sea. Lo tenemos todo. Y si no lo tenemos. Te lo traemos desde Asia. Chicos. La mejor tienda. Los mejores precios. Japan Toy Box. Búsquennos en la descripción. Ya cabrón. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Segunda parte. Vamos a ver qué hay atrás. Qué hay ahí atrás. Porque me interesa. Oigan. Allí hay una hueá brígida. Pero. Es que creo que esa hueá es muy bacán. O puede ser una hueá muy chanta. Y quiero ver qué hay. Además de eso. En los otros lugares. Así que. Vamos a ir por los otros lugares primero. Vencer a los últimos entrenadores. Y ver si logramos conseguir. Todo. Aunque hay un desnivel ahí. Cuidado. Pero me puedo devolver. Sí. Me puedo devolver. Sí. Ahí está. Galleta lava. Dos galletas lava. Ya. No es malo. La galleta lava. Si no me equivoco. Servía para. Curar estado alterado. ¿No? He llegado a esta casa tan rara. Sin querer. Ok. Joven. Edu no de Sofía. Tiene dos puchamón. Linkada. Ya. Ok. Voy a tirar el teclado para adelante. Vamos a pegarle ese tonto mordisco. Mordisco. Retrocedido. Bien. 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 Retrocedido. Mordisco. Juan. El mordisco está haciendo retroceder bastante. Me gusta. Me gusta mucho. Linkada para el Tukasitz. Andy sube nivel 20. Ojo. Bien. Quiero aprender viento cortante. Sí. Vamos a aprender viento cortante. A ver. Viento cortante. Si no me equivoco. Subía algo. ¿No? No. Era alta probabilidad de ser crítico. Y 180. De tipo especial. O sea. Hay que esperar un turno. Pero creo que es mejor que venganza. ¿No? Vamos a dejarlo. Sí. Vamos a dejarlo. Ahí. Como opción. Como opción. Veamos. Geodude. Eh. Bueno. Debería haber cambiado Pokémon. Sí. Idiota. Todavía no tengo ningún ataque de tipo. Agua con. A ver. Veamos. Mordisco. A ver si lo hacemos retroceder. Pulimento. Se va a subir la velocidad. Ok. Mordisco de nuevo. Bien. Bien. Estamos quitando bastante con mordisco. Y está siendo efectivo. Así que bien. Dante sube al nivel 22. Espectacular. Bomba fango. Bien. Veamos. 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 Veamos si nos conviene. Creo que es mejor que disparo al lodo. 85. 65. Ojo. 85. 65. 95. 55. Son especiales. Creo que voy a sacar venganza. Y voy a dejar disparo al lodo. Solo por ahora. Solo por ahora. Con Edu perdió. Y encima voy y pierdo. Si perdiste porque eres un mamón. No se por que le digo mamón. Bien. Tenemos eso. Y ahora si. Vamos a ir a ver ese objeto que está ahí al fondo. Que me llama mucho la atención. No se que es. No lo reconozco. Conseguimos un pergamino. Cortamos. Ok. Ya. Se ha memorizado la clave secreta escrita en el pergamino. Ok. ¿A dónde se supone que tengo que ir ahora? No. Por aquí. Supondré que hay que ir por aquí. De lo que me acuerdo. Introducido la clave secreta. El maestro treta. Lo peta. La puerta se ha desbloqueado. Ya. Oye ese objeto. Objeto. Sinta experto. Bien. Bien. Me gusta. Hace más eficaces los movimientos que son eficaces. Así que bien. Ah. Has conseguido llegar hasta mí. Entonces que eres listo. Me ha llevado toda la noche a plantar esos árboles. Era casi 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 tan genial como yo. Bien. Has ganado esto. Ah. Otra cosa más. Mofa. Bien. Espectacular. Obligado a nuestro oponente a atacar solo con ataque de tipo físico. Borra esa ridícula sonrisa de tu cara. Es pronto para cantar victoria. Voy a crear nuevos trucos que te van a desconcertar. A ver quién ríe de último. Vuelve pronto para probarme una y complicadísima trampa. Y ahí se va la mierda. Y nosotros salimos por aquí o por acá. Por acá supongo. Sí. Voy a ver la casa del güey. Voy a verlo acá. Pero me gustó. Es un minijuego bastante entretenido. Conseguimos buenos objetos. Conseguimos también un buen ataque. Mofa. Así que bien. Por acá. ¿Hay algo? ¿Hay algo por acá? Ruta 103. Ojo. Podemos capturar pucha por aquí. Y también podemos pelear con esta señalita que está acá. A ver, pero espérense, 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 espérense. ¡Esperen! ¿A quién vamos a poner? Voy a poner Esmeralda porque creo que están todos con Pokémon de tipo planta aquí. Así que vamos a poner Esmeralda. Y con sus ataques de tipo volador debería ser suficiente para enfrentarme. ¿Te ha traído el dulce y relajante de Roma que emanamos? Obvio que sí. Sabía. Lo sabía. Lo sabía. Señora de Roma, Azucena te desafía y tiene un solo puchamón. Roselia. Vamos. Es muy bonito ese Pokémon. Y hay algunas estrategias con él bastante buenas. Veamos. Golpe aéreo. Obviamente. Y a tomar por culo. Bueno, lo hizo Bolsa. 510 de experiencia. Uh, buena. Pues no debió de ser el aroma. 544 PokéDólares. Y eso es bueno. Eso es bueno. Vamos por acá. La cortamos. Cortamos acá. Oye, debería grabar. En todo caso. Vamos a... Ah, bueno. A grabar. Guardamos partida. Bien. Bueno, really no puedo pasar por ahí. Ah, sí. Uh, hay un... Oh, bien. Bien, bien, bien. Albullo, vaya, sonabas. Albullo. Arbusto, vaya, sonabas. Es que tengo hambre ya hasta ahora, weón. Y hablo como el culo cuando tengo hambre. Como que me pongo más imbécil de lo común. Vaya, Tania, bien. Y ahora... Oh, epa, epa, epa. ¿Hay algo brillando ahí? ¿O eran las... Ah, no. Eran las... Las vallitas. Le dije, otra megapiedra. Le decimos todas. Anda, atento a las megapiedras. Weón, salve de aquí, mierda. ¿Por qué no sales? El meo bug del juego. Ya, ahí sí. Uh, combate doble. Ojo. Pestañas, cejas, tenón, guachalín. Somos dos, pero combatimos como si fuésemos una sola persona. Ah, ah, ah. Vamos. Vamos para allá. Que me las... Ali y Lía. Puzzle y Minum. Ah, qué diosos. Qué diosos. Aquí tenemos que ser rápidos. Tenemos que ser rápidos. Voy a ver si con esmeralda puedo bajarme a uno. A la de acero. Al Minum. Y Andy. Hoja afilada. A... Le pega a los dos, creo. Sí, a los dos. Veamos. A la de acero. No, no le hizo nada. Nada. Chispa. Cuidado que eso sí va a pegarme. Uh. Súper eficaz, pero no. Me quitó tanto como creía que podía quitarme. No, le van a hacer foco de esmeralda. Tenemos la valla. Menos mal. Porque le están haciendo el foco de esmeralda. Así que vamos a tener que cambiarla. Hoja afilada. Bien, 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 bien. Vamos a... A cambiar de puchamón. Vamos con Javik. Y con otra hoja afilada, creo que es una historia. Esmeralda, ven acá. Javik al combate. Y supuestamente... Trapicheo lo falla. Chispa. No es tanto. Bien. Hoja afilada y... Los dos para su casa. Los dos para su casa. Me estoy... Bueno, como que me... Me está enamorando un poquito. Andy. A pesar de que ya... O sea, no me gusta mucho. Pero Andy tiene lo suyo también, weón. Creo que... Había varias personas que me dijeron. Weón, no lo miré a huevo. Es un buen Pokémon. Y creo que sí. Me está convenciendo. Javi sube al 22. Y quiere aprender tiro vital. Weón, qué manera de aprender ataque... Javi. A ver, tiro vital. El usuario ataca al último. Pero no falla. Ya. Creo que... Eh... Lo voy a cambiar por... Eh... Sorpresa. Bien, bien, bien. Bien, bien. Andy también sube al 21. Esmeralda también sube. Esmeralda sube al 22. Ojo. El resto del equipo también. Maduro sube a nivel 20. Creo que voy a tener que desactivar el... El repartido de experiencia. Rapidez. Eh... Veamos, ¿qué tenemos? Onda anómala. Desenrollar. Rayo carga. Eh... Creo que... Rayo carga lo voy a sacar. ¿O no? No, es que también es bueno. Chispa. Weón tiene muy buenos ataques en Mauro. Voy a quitar a Onda anómala. Y voy a aprender rapidez. Weón tiene buenos ataques en Mauro. Sin huevo. Aprende rapidez. Y las gemelas se fueron a la vez. Jobar. Hemos perdido. Jope. Hemos perdido, hermanita. Jope. Jobar. Voy a utilizar... ¡Oh! Evolución. Esmeralda está evolucionando. Weón. Vacila tupeo. Ahora. Se viene. Vacila tupeo. Vacila tupeo. Vacila tupeo. Vacila tupeo. Sí. Miren qué hermoso. Es un suelo. Ahora nos podemos caer al suelo. Qué fome la talla culia. Cabro. Uy, weón. Minuto. Ya minuto veinti algo de video. Weón, ya. Cabro. Lo dejamos por acá. Si un capítulo un poco meh. Pero tampoco podemos desconocer que ha habido una evolución. Hemos adquirido buenos ataques. Y todo va abierto en popa. Lo vamos a dejar por aquí. Recuerden que si les gustó denle like. Comenten. Compartan. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!